Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leon y Tamaulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre En ese rancho el tejano, que ustedes ya conocen De color prieto el borrego, también el doblan señores Con el observando Cano, juega con tal... 1 y 12 con 100 El 1 y el 12 ¡Bien! 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 Cerrar, cerrar, cerrar. Cerrar, cerrar. Cerrar, cerrar. Cerrar, cerrar. ¿Cuántos cuajos tan ligeros pasaron por esta cuadra? Los hermanos Espinosa saben invertir la lana. Y si se trata de apuestas, la cierran con la palabra. El compañero Espinosa y Martín una historia forjarían al entrar a las carreras que solo les divertían. Jugaban un palomino, que era caballo de silla. Margarito y Fabián también le entraron al ruedo, le dice yes y a Martín. Ahora sí se puso bueno, con caritas igualmente se hace la cuadra piedreros. Hoy mandé 12 caballos de registros envidiados, una de Estados Unidos. Y de Dolores Hidalgo, quien los alamos señores, manda a su hermano Genaro. No más que cante la tierra, de volada le atoramos, así dicen los piedreros.